¡Muchas gracias! Como toda una tradición que se celebra año con año en el estado de Veracruz desde el 2000, donde fue la primera edición de esta fiesta, a donde asisten miles de turistas en el evento de la identidad denominado Cumbre Tajín, El Brillo de la Memoria, el cual es uno de los festivales de la cultura y la tradición totonaca quienes crearon pirámides de piedra en el municipio de Papantla. Y lo plano de arriba es porque la pirámide servía como base para un pequeño templo que se construía en lo más alto. Y ya para irnos, característica de estos basamentos es que no son huecos. No tienen entradas, no tienen túneles. Primera, porque aquí nadie vivía. Recuerden que la gente del pueblo vivía en los alrededores. De repente los visitantes que andan solitos me preguntan, ¿Donguía con mi familia le dimos como 10 vueltas a esa pirámide y nunca le encontramos la puerta por donde se metían los totonacas? Este evento se desarrolla del 16 al 20 de marzo promoviendo y transmitiendo el valor de la cultura de los pueblos prehispánicos de los antepasados quienes desarrollaban ceremonias con rituales dejando ver la importancia de este festival. Sí, está bonito. Son nuestros orígenes mexicanos. Está muy divertido el paseo aquí. Hay muchas vibras y hay muchas que sacan a uno de las vibras que traen. Es un centro ceremonial que nuestros ancestros han llevado a través de milenios. En 1536 llega esta cultura totonaca, a este lugar, donde nosotros venimos a ofrendar, a agradecer, sobre todo los cuatro elementos de nuestra madre tierra. Y encuentras aquí la pirámide de los nichos, la representante de este lugar. Su objetivo es preservar y difundir la riqueza cultural y arqueológica de la ciudad sagrada más conocida como el Tajín. Las pirámides tienen una serie de nombres como el Tajín, pirámide de Papantla, pirámide de la historia de los siete y el templo de los nichos. Así es como concluimos esta travesía en Cumbre Tajín 2018. Espero les haya gustado. Para ustedes, informó Ramón Guadalupe Mar, para Noticieros Canal 26. ¡Suscríbete al canal!